En ese rico y diverso proceso de confluencias, mezclas y sedimentación al que Fernando Ortiz llamó crisol de la cubanía Y son también el tronco de la cultura cubana Fundamento de toda una nacionalidad Es la sangre de nuestras ligas africanas, españolas En el legado común que compartimos La música campesina dio origen a varias formas de lanzar Una de ellas es África está presente, creo que va a estar presente siempre Los carnavales, las parrandas y las charangas en el aspecto laico En pocos sitios el cubano es tan cubano como en un estadio de pelota Pensar la nación desde todos los órdenes posibles Desde todas las diferencias de cualquier tipo posible Hacer consciente a nuestro pueblo de las riquezas de su patrimonio cultural Las cosas que yo aprendí dentro de la patria mía Aprendo con alegría las cosas que ahora tuve Porque este programa es archivo de cubanía ¡Gracias! ¡Gracias!